Para que me vean tan chula que estoy. Just kidding. Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Otra vez llego con este video. ¿Llego? ¿Vengo? I don't know. Bueno, es mi primer video totalmente en español, ¿ok? Soy paisa, yo sé bien paisa, soy de Durango. Pero se me atoran las palabras a veces. Sí sé mucho español, ¿verdad? Pero cuando es maquillaje son diferentes palabras que se dicen como contorno y esas cosas yo nunca sabía. O sea, yo pensaba que era nomás bronceador. Bueno, pues sí es bronceador, ¿verdad? Pero, you know what I mean. I mean, sí sabes lo que digo, ¿verdad? Lo que, yeah. Ok. Entonces, quiero hacer este video para mis chicas que hablan solamente en español. Porque tengo unas cuantas chicas que me dicen que haga en español. Cuando me dicen en vivo, hago en vivo en Facebook, muchas me preguntan que haga en español. Y siempre se me pasa y empiezo a hablar inglés. Perdóname. Perdóname, por favor. So, hoy hice este look. ¿Cómo ven, chicas? Lo hice a lo loco. Nomás porque quise usar la paleta de Morphe con James Charles. Está bien viejita, pero es viejita, pero bonita. Esta paleta es la paleta que más he usado en mi vida, yo creo. De todas las que tengo. Porque yo soy de colores brillantes. No, brillantes es como brillo. Brillantes. No sé la palabra que estoy buscando. Pero quiero decir colores así como rosita, morado, azules. Me encantan todos esos colores exagerados que se vean. Soy bien dramática cuando es de maquillaje. Me gusta todo extra. A mí me gusta extra todo. Cuando es los labios, los ojos, las cejas. Mira, tengo pelo rubio y mis cejas están oscuras. Like, ¿quién hace eso? Bueno, chicas, ya voy a dejar de hablar porque estoy hablando demasiado. Voy a enseñarles cómo hice este look con todos los productos. Todos los productos. Les voy a enseñar cómo hago este look. Cómo hice este look y los productos que usé para que ustedes puedan hacerlo también. Ok. Ahorita nos vemos. No me van a asustar. Soy yo. Ok, chicas. Ya regresé. Me cambié. Bueno, es porque es otro día. No, ya. Ya. Se me botó la canica y ya es otro día. Sorry. Ya empecé con mis cejas ya hechas porque duro mucho haciéndome las cejas. Uno ya sabe cómo. Pero les voy a enseñar lo que usé. Este pomade se llama... Es de Salon Perfect. Este se mira así. Este lo compré en la... Walmart. Este lo puedes encontrar... Esta marca la puedes encontrar en Sally's, Walmart... Sí se ve, ¿verdad? Ok. Este está bien bueno y se me hace que cuesta como unos... Ni sé. Ni les voy a decir precio porque realmente no sé. ¿Por qué me veo borrosa? Ok. No me acuerdo muy bien. Pero... Vamos a empezar, chicas. Va a empezar el party. Ya me puse... No sé cómo se dice primer. Pero... Me puse el sellador. Maybe. Para el maquillaje. Este es de E.L.F. Que se llama... Tone Adjusting Face Primer. Voy a usar la paleta de Morphe con James Charles. Ya se las había enseñado. Esta paleta la uso demasiado. Like. Mucho. Ok. Y luego voy a usar... A una brocha de Wet n' Wild. Tienes que... Como no me... No me... No me sello yo el corrector que me pongo en las... En las ojos. En las ojos. Aquí en el ojo. Por eso estoy pasando la brochecita. Para que no me queden las líneas. Porque esas líneas... Si te dejas esas líneas ahí. Y luego te pones el color de... De... ¿Cómo se dice? ¿Eshadow? Sheen. El color que te vayas a poner. Cualquier color que te vayas a poner. Se... Se marca en las rayas. Y así se queda. Y ya chingas de eso. No quieres hacer eso. Ok. Ok. Primero. Empecemos con el... Vamos a jugar lotería. No, no se crea. Ok. Voy a jugar. Voy a jugar. Ah, que la canción. Ok. Vamos a empezar. Focus. Ok. Voy a usar este morado. Y solamente ese mor... No. Espérame. Estoy mintiendo. Y luego el morado oscuro. Y luego el rosita ese. Pero ese lo voy a usar bien poquitito. Ya van a ver cómo lo voy a hacer. Me voy a hacer un ojo. Con ustedes, obviamente. Y luego ya el otro lo hago fuera de cámara. Porque no queremos un video largote, ¿verdad? O sea. O sea, ahorita tenemos mucho tiempo de andar viendo videos. Pero... Pero sí me voy a pintar toda la cara con ustedes. Esta vez sí. Ok. Ok. Vamos a ver. Agarré morado. Y lo voy a... A ver si nos acercamos más. Ok. Venganse para acá, chiquititos. Ok. Ok. Miren. Ven cómo tengo... No sé si me pueden ver, pero ya tengo las líneas marcadas aquí. Así. Si escuchan a mi niña gritando, está jugando. Se está bañando y... Está bien loca. Se pone a gritar y todo. Ok. Empecemos con el morado. El morado lo voy a poner aquí. Y vamos poniéndolo así como... Ok. Casi como una C estoy haciendo aquí. Pero ven que nomás lo estoy... Así como aquí... Como una C. Casi como una C. Y lo estoy apuntando así. No lo estoy... ¿Cómo te dice? Blending. No, pues yo estoy mala para esto. No me sale ninguna pinche palabra. Nomás pinche palabra me salió. Vamos a poner el morado aquí. Nomás así. Y a la misma vez, lo voy empujando un poquito de aquí. Y luego ya empezamos a... Blend. ¿Así se dice? Blend. Que no quede muy fuerte la rayita... La rayita que es la línea esta que está aquí. Vamos a difuminar. Pero bien querido. Así como bien suavecito. No le vayas así como... Bien rápido. No, nomás. Bien suavecito. Así era. Para que se difumine... Difumine esa rayita bien. No se vea tan fea. Así. Y lo estoy haciendo bien suavecito. Con mucho amor. Háganlo con mucho cariño y mucho amor. Sus brochecitas es tu mejor amiga. Ella hace todo por ti. Básicamente. Nomás tú tienes que agarrar el color. Y la brochecita hace todo por ti. Neta que sí, eh. Y le estoy poniendo más morado. Porque cuando le das a... Cuando lo difum... 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 Oh my God. Ay no. Todas se van a estar burlando de mí. Cuando lo difum... 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 Ok. Así nomás difuminando. Ajá. Así. Difuminando. Se le va el color. Así de. La misma brochita... Sorry. Estoy bastecando chicle y está bien sabroso. Con la misma brochita la limpie con mi esponjita. Voy a agarrar como bien poquito del rosita. Y vamos a ponerlo aquí aforita. Pero bien, bien, bien suavecito. Bien querido. Así les digo. Difuminando bien bonito y suavecito. Que quede bien sabroso. Parezco esas que venden comida en la calle. Uuuu. Pásenle. Vendo tamales gorditas, pozole. Y sí, ¿eh? Voy a vender gorditas. Si quieren comprar, voy a vender gorditas el sábado que viene. Para que se vengan a comer. No, a recoger solamente. Porque estamos en una pandemia. Así se dice, ¿verdad? Pandemia. Ok. Y quiero ponerle más morado. Ahora. Y así, 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 así. No, pero neta que sí voy a vender gorditas, ¿eh, chicas? Si eres de Chicago y quieres gorditas, pásale, pásale. Ok. Y así nomás. Y luego. Ya es todo. Miren, ya es todo lo que hice. Nomás que quiero que es difuminarlo más porque como que se ve medio... Mami. Yeah. You done? Ok. Que se ve así como... Un poquito exagerado. Lo quiero que... Quiero estirarlo un poquito. Quiero empujar este color un poquito para afuera. Así. Lo difuminé. Ya se me están pegando las palabras. Ok. Como que me veo borrosa. ¿Qué está pasando? O sea... No sé. Ok. Y luego les voy a enseñar un truquito que hago yo. Que cuando se me mete la loquera... Mixteo cosas y colores y me salen. Son... Les voy a enseñar lo que hice yo. Tengo este brillo que es uno bien chafita. De Amazon que compré de un paquete que me salió como a 12 dólares. Como un... Son como 12 o algo así. Y luego... Tengo este de Nex. Que este lo puedes encontrar en Walmart, en donde sea. Son como 5 dólares. So este brillo es puro tiradero, eh. Lo voy a poner un poquito en la tapa. Así. Aquí para agarrarlo. Y luego... Y luego... Con este... Voy a hacer... Un... Voy a hacer mi... Este va a ser como mi base para el brillo. Es lo que estoy haciendo. Miren. Y lo voy a hacer así. Así. Y como quiero... Quiero usar alineador... Lineador... Negro. Negro. So voy a dejar un espacio aquí para mi línea negra. So voy a hacerle así. Eso está muy grueso. El espacio que estoy dejando. Pero es porque voy a agregar una línea de brillo... No brillo. Sino de un pigmento que tengo verde. So como les digo. Esta es como mi base. Y va así. Así. Así quedamos. Luego con... Mi beochecita. Voy a recoger el brillo. Y se lo voy a poner arriba. Antes de que se seque. Así. 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 Así nomás. Así. Y así quedó. Y luego... Así quedó. Nomás que como que está bien mojado el alineador. No sé si se dice, pero... Ni modo. Quiero que se seque. Y luego quiero... Con mi... 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 Lineador negro. Voy a poner mi... Línea. Así. No sé si pueden ver muy bien. Déjenme como esto a la hora. Así. Este alineador es de Nex. Y como que me salió medio chiquita. Pero ¿qué tiene? No importa. No pasa nada. Y luego... Otra cosita que voy a hacer, chicas. Es... Este pigmento que tengo. Estos pigmentos que tengo. Que por... Por... Por acaso... Wait. Quiero usar el verde. Y le voy a poner poquito a la tapita. Y luego... Le voy a echar... Estas de... Eye drops. Que son gotas para los ojos. Dicen por ahí unas chicas que lo usan para alineador. Vamos a ver si es cierto. Le puse dos gotitas. Y vamos a mistearlo. A ver si es cierto. Que no sean chismosas, ¿verdad? Ay, le eché mucho. Yo creo que con una tenía suficiente. Vamos a ver. No manches. Si sale. Miren. Oh my goodness. Oh my God. Que chingón. Este lo voy a poner arriba de la negra. Vamos a ver. A ver si me sale. Ojalá y no lo... Ay. Como que no. No, tengo que... Hacerlo. Saben que esta brocha no es para eso. ¿Vale a comprarme los jeans? ¿Vale a usar 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 los jeans? No sé. Los jeans. Así. Así nomás. Y ahorita lo voy a arreglar con el negro. Nomás le voy a pasar la línea. Nomás con que se seque. Y... Así estamos. No, you don't have to talk in Spanish. Yeah, I wanna talk in Spanish. No, I wanna talk in English. No. Así nomás. ¿Sí ven lo que hice? Oh, y me faltó un pasito de color. Que le voy a agregar. Un rosita. Es como un morrón. Algo así. Así. Y ahí estamos. Es todo lo que hice. Ahora voy a hacer el otro. Voy a hacer el otro. Y luego voy a... Regreso para hacernos toda la cara. Ok, chicas. Ya estamos. Como ven mis pestañotas. Me quedaron. Déjenme les enseño más cerquitas. Así. Esta pestaña... No, esta. Esta se ve más como más para arriba que la otra. Ay, no. Que no acá. Todo tiene que ver de la forma de que te pones las pestañas. Bueno, pues seguimos con el party. Les voy a enseñar todo lo que uso para hacerme todo mi rostro. Eso sí me salió. Ya tengo mi base. No, no se dice base. Mi primer. Cosmetics. Esta se llama... Rosy Beige. Se llama Rosy Beige. De VH Cosméticos. Cosméticos. Esta base... Ah, ¿cómo les diré? La encontré... No van a creer. Esta la encontré en la Marshalls. Y me salió como a 2.99. ¿Ustedes creen? No lo pude creer cuando la compré. Siempre que me hago mi maquillaje, me lo estiro hasta acá abajo. Eso depende de lo que me vaya a poner, del estilo de blusa que tengo. Pero como hoy que no tenemos salida a ningún lado, nomás estoy arreglándome para tomarme unas fotitos. No me voy a poner hasta el cuello. Porque obviamente... Y me gusta tapar los labios poquito porque... Eso ayuda con... Cuando te pones tu... Lápiz. Y así nomás me lo estiro, me lo estiro para acá. Y en la línea del pelo, sí me gusta estirarlo hasta atrás. Además, al cabo ya cuando acabes de maquillarte con la base, te puedes limpiar aquí la línea porque obviamente se ve... ¿Verdad? Y no queremos... Y también los oídos. No se les olviden los oídos, chicas. Yo como tengo estos aretes, casi no me pongo mucho. Pero siempre me meto todo hasta el oído. Cuando salgo, cuando tengo planes de salir, así cosas así. Y esta base... Está buena, pero lo que no me gusta es que ya después de un tiempo se me veo bien grasosa. Exageradamente. Yo soy grasosa, obviamente. Pero como que... No. Y luego voy a usar el... Corrector de Wet n Wild. Que me encanta. Este lo uso casi todos los días. Me voy a limpiar poquito aquí abajo. Y yo como que no necesito mucho corrector porque no estoy tan... No tengo mucho oscuro ni nada de eso. Pero me gusta mucho como se mira como brillante. ¿No se dice así? Yo no sé. Y me voy a poner esto. Voy a usar este corrector. De Maybelline. Para hacer mi... Mi contour de... ¿Cómo se dice? Para hacerme la nariz más chiquita. Y luego los labios. Esto le hace mucha ayuda. Y aquí nomás para verme un poquito más flaca. No sé qué era. Y luego con el... ¿Dónde quedó mi brocha? Con la misma brochecita. No, espérame. Me faltó aquí. Aquí y aquí poquito. Primero voy a... Primero voy a... Con el blanco. Primero con el blanco. Con el más clarito. Obvio, ¿verdad? Ay, me puse mucho. Ay, me puse mucho. Me puse demasiado. Ok. Y así lo estiramos para afuera. Si pueden ver, ¿verdad? Si pueden ver, ¿verdad? Me acerco más. Ok. Y lo vamos estirando. Vamos acomodando. Así, así, así. Y luego... El cafecito para el cuellito. Vamos difuminando, pero hacia abajo. Y este me gusta primero hacerle así. No sé cómo se dice esta forma de lo que estoy haciendo. Pero así se hace así. Mis greñitas se quieren salir. Y este también. Así. Y estas manchitas también. Así. Y el de los labios también va adentro. Y al cabo agarras un Kleenex. Yo por eso siempre tengo Kleenex aquí en mi... Peinador, se dice. Para no comérmelo. Y este broche está bien grandota. Voy a usar esta chiquita que es como... ¿Quién sabe cómo está bien rarita? Y aquí le voy a menear todo esto. Ay, huele a pedo. Carla, ¿te fuiste? No. Qué raro. Me dio olor a pedito. Ok. Ok. Oh my God, what's that smell? Bueno, así lo vamos a dejar. Y luego... Voy a sellar mi maquillaje con el Air Spun. Que puedes encontrar en la Target, Walmart. No, en la Target no lo tienen. Y luego con una esponjita. Y le agarro aquí. Así. Y lo... Pongo así. Con ganas. Para que se selle el cabrón. Este video va a estar largo, pero ni modo. No importa. Al cabo, el que no quiera ver, no lo ve. ¿Verdad? Y así me sello todo a la cara. Toda la cara me sello con este. Luego me lo quito. Porque... Se seca bien rápido, obviamente. Estos pelitos ya se están cayendo. Luego, luego lo quito. Porque... De por sí soy seca. Bueno, tengo... Tengo piel de combinación. ¿Se dice? Así. Y luego... Para... Poner mi contorno. Voy a usar mi... Contorno, ¿se dice? Este... Lo tengo desde hace mucho tiempo. Y no se acaba el güey. Me pongo aquí el blanco. Porque me gusta mucho. Y luego el cafecito. Y luego el cafecito. Ok. Nos subimos para arriba. Nos vamos. Nos vamos para arriba. Bajamos. Bajamos. Y luego... Y luego... Y luego... Aquí... Como ya habíamos puesto el... El de crema. Pues ya no necesitas mucho. Pero como yo soy bien extra. Me gusta ponerme mucho. Ya cuando me pongo mi contorno. Lo limpio con la esponjita. Con el polvo. Y le hago así. Me gusta que se vea bien exagerado. Les digo que soy bien exagerada. Me gusta todo exagerado. Me paso de... De todo. Like neta que sí. Y luego me voy a usar mi... Ni sé cómo se dice. Blush. Ese me olvidó. ¿Saben qué? Se me hace que voy a hacer muchos videos en español. Para que se me... Ya se me grabe todo. Porque estoy bien... Se me olvida todo. Este es de Alamar. Cosméticos. Así. Les digo que soy bien exagerada. Me gusta todo exagerado. Y necesito brillo. Voy a usar este chiquito que tengo. Que me llegó de mi cajita de suscripción. Está más o menos... No está tan... Uuuu. ¿Verdad? Pero... Sí la hace. Para un look así... Como ya tengo todo exagerado en los ojos, no quiero mucho brillo en la cara. ¿Me entienden? Y ya. Y ya fue todo. No sé qué. Bueno, básicamente sí. Nomás retiro este polvo. Que no se vea tan fuerte. Ay, mira. Qué sucia que ve. Así es. Déjenme pongo mis aretitos para verme más... Pipe it is nice. Y más para la foto, chicas. ¡Au! Voy a usar el labial... El lápiz que se llama Mirabella Smart. ¿Quién sabe qué significa eso? Este de Jeffree Star, que se llama... Ni tiene nombre. No manches. I don't know, pero... No tiene nombre. Me lo voy a poner aquí encima. Así nomás. Y luego me voy a poner este de Life Glam. Que se llama... Plain Jane. Así me la paso, chicas. Mixtiendo colores. Mixtiendo de todo. Así. Así me verán. Y luego paso otra vez el lápiz. Así. Así me la paso, mixtiendo colores, brillos, de todo. Y voy a sellar todo con mi Pixi Glow Mess. Les digo que me paso. Ojalá este video no esté tan largo y dramático como yo. No sé. Pero así fue todo mi look en español. Espero les haya gustado, chicas. Síganme para ver más videos de mí. O sea, porque... ¿Cómo no vas a querer ver esta cara hermosa tan chula? No, no se crean. Pero dale like para yo saber que te gusta. Para yo saber que quieres más videos. Débame un comentario. Lo que sea. Hasta luego.